hola a todos aquí estoy yo Kuali de noticielioncito con unas noticias bastante impactantes recuerdan el vídeo que hice hace unos días sobre que era posible un retraso con el proyecto 4747.5 pues déjenme ver si era verdad lo tenía aquí escrito bueno un poco un poquito de suspenso y déjenme les voy a decir es verdad es totalmente verdad ya me lo dijo el mismo pablo gaming central pero ya que va a haber un retraso entonces hasta cuándo se va a estrenar lo que me ha dicho mi amigo pablo gaming central y bueno no me ha dicho solo a mí le he dicho todos ustedes en su vídeo un vídeo llamado revelando el proyecto 4747.5 creo y pues ahí explicaba que iba a ser primero un libro o novela y después iba a ser la película ahora cómo va a ser la película la película va a ser animada pero yo me imagino que debe va a ser como 2d o 3d si quieren busquen en vídeos en youtube de animación 2d y 3d y verán la que me de a qué me refiero bueno eso es todo lo que sabemos hasta ahora y país